Uno de los megaproyectos que va a tener, se habla de 3, 5 S más grandes que Veladero, que es el actual emprendimiento que está allá en las nacientes. No solo que va a romper glaciares en este contexto, sino también que, bueno, se habla de casi 3.500, 3.600 litros segundos, lo que significa que como porcentaje, se hacía porcentaje de acuerdo al caudal actual, que ya viene como un 50%, un 40% menos del caudal, los caudales del agua del río, bueno, este va a ocupar más o menos, se habla de un 60, un 70% esa cantidad multiplicada por hora, por día, y se llevaría mucha cantidad de agua. Y se habla que, por ejemplo, hay estudios de las cuencas, que eso sí, también hay informes de Lianilia, las cuencas, el agua que nosotros tomamos y donde sacamos ahora actualmente, incluso dentro de las tres cuencas que hay que cubren el Hachal, incluso el Gran San Juan. Este informe habla también de las cuencas del Gran San Juan, que vendrían 50, casi un 40% menos de agua disponible en las cuencas, y con una proyección de que, bueno, va a haber mucho menos agua. Eso significa también la gravedad en este contexto de seguir concediendo. José María va a estar territorios de Chile, territorios de La Rioja y territorios de San Juan. Va a cubrir esos tres, si se quiere, dos países y regiones o provincias acá de la Argentina. Eso significa que va a tener ese nivel de impacto, de daño que van a ocasionar a las distintas comunidades. Cuando se hace el corte acá en Hachal, camiones que justo estaban ahí en el corte, hablaban de que se iban por La Rioja, por donde está el camino supuestamente oficial, que es por iglesia, sino se van por La Rioja y estarían trabajando. Todavía no se hace, no solo que están trabajando, están ocupando agua, lo que se dice, y ellos nos corroboran, que están haciendo la exploración y probablemente la explotación, nadie lo sabe, pero hay muchos indicios respecto de eso. Están ocupando agua y están sin haber aprobado el impacto ambiental ni qué hablar de la licencia social. Por otro lado, sale el ministro de Seguridad criminalizando la protesta social a través de la figura de la flagrancia. Entonces, es decir, hay como un combo jurídico, un combo de abuso del Ejecutivo, del Legislativo, ni qué hablar, que estaría armando para la posibilidad de aprobación. Hay tres informes que dicen que ha salido del de Aniglia, del de Hidráulica y del INPRE, que habla justamente de que, bueno, que no es posible o no estarían dando la autorización. Bueno, ya se han movido los referentes, los que estaban ahí en Hidráulica, en el IANIGLA, los han sacado, y no sabemos la suerte que va a venir el tema del INPRE. Acá no tenés una inversión en producción, o sea, vienen, cuando nuestros trabajos se ven, vienen a romper cada tanto o intentan romper los trabajos de territorio sobreproducción desde el Estado Provincial, sobre todo, pero que se combina también con las ausencias también de ese tipo de proyectos que nos sirven a la comunidad como para mostrar, y que se viene mostrando que hay otro modelo de desarrollo más que extractivista. Y eso me parece de una gravedad y de una negligencia. Hay menos hectáreas para cultivo, familia, hay pobreza, hay desigualdad, hay niveles de vulnerabilidad de muchas de las familias de Hachal. Los contratos de los municipios terminan siendo nefastos, estamos hablando de 7.800 pesos por contratos en el municipio, contratos basura que son como becas, o sea, una situación socioeconómica mala para abajo y más también en este contexto. No solo que no ha hecho ningún tipo de progreso la megaminería, sino también que ha venido degradando las instituciones, los medios de comunicación y cada uno de los que ha venido tocando lo ha terminado manipulando y targiversando. Es una situación grave. Volvemos a decir, zona sísmica, ahí van a estar esos diques de elixiviación y eso significaría que Hachal con eso ya termina de impactar fuertemente en la situación del agua, en la situación de producción y de vida.